Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades de Panini Comics México para la tercera semana de noviembre, comenzamos Para esta semana llega un nuevo volumen de Venom, Little Protector, es el volumen número 2 Tiene un precio de 149 pesos y recopila Venom, Little Protector 2 del 1 al 5 del año 2023 Ahí estamos viendo otra vez lo que contiene y bueno pues lo están juntando, están leyendo esta nueva etapa de Venom, coméntenos También para esta semana un nuevo volumen de Doctor Strange, es el volumen número 3 El Doctor Strange de la muerte, 149 pesos Este título recopila Strange 2022 del 6 al 10 Lo están juntando, vamos ahora con DC Panini, llega en formato DC Pocket Batman Hush 229 pesos, ya saben que este es el precio para esta línea Recopila el Absolute Batman Hush del 608 al 619 ¿Están juntando esta línea? Coméntenos Un crossover de Sergio Bonelli, Editore y DC Comics, Nathan Niver y la Justice League Tiene un precio de 289 pesos, formato hardcover, es un bonito tomo Ahí estamos viendo lo que contiene y bueno más o menos la sinopsis para esta edición Vámonos ahora con Panini Comics y llega otro crossover, Dragonero y Conan el Bárbaro de Sergio Bonelli, Editore y Titan Comics Las Gemas de Aquilonia, tiene un precio de 359 pesos, hardcover, formato ancho Mencionan al interior que esta es la primera edición extranjera, fuera de Italia, que llega en este gran formato Ahí estamos comparando con el Nathan Niver y con Black Sad que es el tomo que está en medio para que chequen sus dimensiones Y aquí pues nada más con una grapa, la número 13 de Batman Van a comprarlo, ya está lista la reseña En otros puntos de venta llega al estar Batman y Robin, el Chico Maravilla, 539 pesos Y recopila al estar Batman and Robin del 1 al 10 del 2005 Bueno en esta ocasión llega un crossover entre DC Comics y Sergio Bonelli, Editoria De hecho ya vendría siendo el tercer crossover que vemos en nuestro país Este es de la Liga de la Justicia con un personaje llamado Nathan Niver de esta editorial italiana Entonces no se lo pierdan, viene en un formatito magazine, así que es hardcover Vamos a darle una checadita Otro título muy esperado es otro crossover entre Dragonero y Conan el Bárbaro Ya lo abrimos, ya lo leímos, está muy genial Dentro de las páginas se menciona que originalmente este crossover entre Dragonero y Conan el Bárbaro Salió en el formato original de Dragonero, es decir, en este tamaño pequeñito que están viendo ustedes Pues nos mencionan que así salió originalmente en Italia Y también se menciona dentro de este tomo que esta es la primera edición fuera de este país Que se publica en un gran formato y totalmente a color y en pasta dura También el ejemplar que salió en Italia, este formatito fumetti, también salió a color Pero bueno, se menciona que es la primera edición fuera de su país que sale en este gran formato Así que pues vamos a aprovechar No se pierdan ya la reseña próximamente de este ejemplar Y si ustedes no conocen Dragonero les vamos a dejar el video en nuestros videos recomendados al final de esta edición de la semana Y bueno, ¿cuál esperaban? Aparte de estos ejemplares, déjenos el comentario Ya saben, pueden conseguirlos en puestos de revistas Panini Points, Liverpool, Sandbox Alguna otra tienda que venda cómics de Panini Comics México Y bueno, ya saben que si todos en estos lunas se tapan como Batman Se tapan como Batman, se tapan como Fonzi Pilato Se desinfectan como Joker, se los vemos como en Wakanda Y bueno, pues ahí está el video amigos Compártanlo, suscríbanse Nos vemos en otro video, bye bye ¡Suscríbete al canal!